¡Suscríbete al canal! Hugo, hola Sergi. En el minuto 10 pudo haber pasado dos cosas. La que creo que pasó fue que pusiste urgentemente la construcción y los obreros no llevaron las maletas. A lo que suma el corto horario de vuelo. Todo esto provocó un retraso y por eso todos los pasajeros, a la mayoría, perdieron su vuelo. Hugo, lo de la pista, minuto 3.34. Puedes hacer dos de las maneras. La primera queda fea estéticamente. Vale, no sé si esto yo lo leí o no me acuerdo. No me acuerdo. Hola, Sergi. No investigué nada de las pistas. Hace muchos años hice el curso de piloto y aprendí muchas cosas. Está buena esa idea de los modos. Ah, la que yo dije de jugar de titos modos. Sí, que a Ricardo le gusta cuanto más complicado, más le apasiona. Tiene un fetiche con la complicación. Ahí es. Cada uno tiene sus fetiches, que es como digo yo. Yo a las oficinas las encontré en la planta de arriba. Vale. Quiere decir, Ricardo se pegó una viciada a este juego. ¿Eh? Se pegó una... Yo les comento a todos ustedes. Ustedes no le digan nada a Ricardo. Pero Ricardo se pegó una viciada que no está ni escrita por los libros del gordo de Petete. ¿Vale? La puerta del personal sirve para que solo entren empleados y no puedan pasar los pasajeros. Si pones un área que no quieras que pasen pasajeros, un saludo desde Uruguay. Ricardo, como siempre. Mauro, me perdí todos los otros capítulos. Bueno, pero no fue por mi culpa, ¿no, Mauro? Supongo que no. Hola, jeje. Hola, Mauro. Ricardo, capítulo número 10. Buenas, Sergi. Primero que nada, me enrosqué tanto con el juego en lo que yo le decía. Se lo compró. Se pegó una viciada hasta las 3 de la mañana. No sé cuánto. No sé qué pin, qué pan, qué pum. ¿Vale? Y nada, lo habrán echado de casa. Pero ya le agarré bastante la mano a las cosas básicas. Me falta el combustible y la negociación de las aerolíneas. Poner la alfombra a los bares. Al bar, poner la alfombra que sube la categoría del aeropuerto a la cafetería. Vamos a poner una alfombra, loco. Vamos a poner una alfombra. Estás perdiendo mucho vuelo. Ah, esto es lo que yo quería. Estás perdiendo mucho vuelo porque al haber muchas colas de demora en los aviones y el que tiene que aterrizar no tiene la puerta libre. Ya, ya. Los íconos de los vuelos. Entonces, a ver, la única opción que tengo de Ricardo es darle más margen de un vuelo a otro. Es la única forma. Pero facturo menos. Pero ahora lo podríamos hacer que facturamos más. Puedes dejar este aeropuerto para realizar pruebas. Me comenta Ricardo. O puede empezar otro con mi esquema. A gusto de Uruguay también. Pon la banderita. Qué linda banderita que tiene Uruguay. Cómo me mola la bandera esa. No te informas sobre el combustible porque no hay movimiento en cuenta. Ni compras, ni vendes. Gracias, Augusto. No sé ni por qué. ¿Por qué no estoy haciendo eso? Nada. De momento se va a quedar así. No lo voy a arreglar. Paso. Ya me canceló del combustible. A menos yo seguiría con este aeropuerto. Pero fíjate, quizá algún tutorial en YouTube sobre el tema del combustible. Pero ¿para qué los tengo a ustedes? Digo yo. ¿Para qué los tengo a ustedes? ¿Quién me va a ayudar con el combustible si no son ustedes? No hay más remedio que poner los hub. Ah, bueno. Esto es lo de Ricardo que me comenta que los hub. Tiene lógica. Entender la lógica los hub. Sí, pero los hub de la vida real no funcionan como los hub de acá. Bueno, sí, parecido. Te dejo fotos al aeropuerto. Upa. A ver. En el Discord. Ah, por cierto. No cree el... No cree el grupo de Sinaipor, ¿no? En el Discord. Ricardo. Upa. Upa. Te pasan las fotos del Sinaipo con el esquema de cintas transportadoras y puertas XL con entrada por el segundo piso. La madre que lo parió. Sí que te pegaste una viciada, ¿sí? Sí, sí. Sí que te pegaste una viciada, ¿sí? Lo del combustible no me lo explicaste, Ricardo. Ah, bueno. Te fuiste a la mierda, boludo. Te fuiste a la mierda con los hub. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis hub. Claro, es igual, claro. Si te pegas una viciada hasta las tres de la mañana, normal. Yo también. Si le dedico diez horas a este juego por día y no grabo otra cosa y no hago otra cosa, pues sí, claro. Me pego una viciada a la hostia. Bueno, Jab. Bueno, Ricardo, lo vamos a ver de a poquito, ¿vale? Acuérdate, Ricardo, que yo estoy haciendo un gameplay. Entonces, claro. Esto, vos sabés cómo funciona, ¿no? No le puedo dedicar horas. Yo grabo acá y cuando termino de grabar yo me voy, ¿entendés? No le sigo dedicando más tiempo. No le sigo dedicando más tiempo. Las alfombras rojas para que la gente se estrese, ¿entendés? Porque el rojo estresa. Entonces, si te estresas, comes rápido y te vas. Y viene otro. Entonces, ¿me estás diciendo, Ricardo, que yo acá voy a tener un problema muy grave, ¿no? Lo que pasa es que a mí me gustaría cancelar vuelos, pero... Ah, tengo tres, seis... Wow, tengo un montón de vuelos. Puta madre que nos parió. ¿Cómo cancelo vuelos yo? A ver, clico en el botón derecho, seguro. Pero... Confirma la cancelación. ¿Estás seguro que deseas cancelar tal? Casa de finalización 5200. Puta madre. ¿Qué hago? No sé qué hacer. A mí no me gusta este aeropuerto. Pero no me gusta porque no es que lo construy yo. Ya venía construido. Y no me gusta. Ah, vale. Es verdad. La pista no... Qué asco de vida. Qué asco de vida, de verdad. Tengo que construir eso. Bueno, dale, dale caña. Dale caña. A ver, vamos a ver. A ver, con dos pistas tienen que ir bien, ¿no? Tendría que poner una de aterrizaje y una de despegue, ¿no? Yo creo que sí. Pero eso no... Eso me dejaba. Sí, salió y llegaba. Vale. Voy a esperar a que te construyan esto y vamos a actualizar eso. Vamos poco a poco, chicos. Porque si no, esto es una locura. Urgente. Urgente. Vale. De momento... Voy a poner esto así. No quiero gastar mucho dinero. Es que la gente vive cansada, ¿eh? Vive cansada la gente. La gente vive cansada. Vive cansada. A ver, mi idea es poner... No sé si otra pista. No sé si poner otra pista. Ah, vale. Ya sé lo que tengo que poner. Conserje. ¿Qué me dijo? Que son muy pocos. Y tengo muy pocas papeleras. Así que vamos a poner papeleras. Eso es lo que me dijo. Papelera. La, li, la, li, la, li, la. Hay una bronca que hagan esto. Acá la verdad que no tengo muchas papeleras, ¿eh? Vamos a construir. No me gusta que haga esto. ¿Por qué no se pega en la pared? Ahora no tenemos mucho vuelo atrasado. ¿Me construyeron la pista? Vale. Pausa. Vamos a actualizar... A ver, ¿cómo puede despegar? Sí, que acá despeguen, ¿no? Es que se despeguen. No. A ver, voy a ver la... Voy a ver los aviones. Ah, vale. Aterrizan por acá. Vale, aterrizan. Eh... Puta madre, yo no sé cuál es. ¿Qué pista es? Eh... 27R. 27R. 28R. La, li, la, li, la, li, la. A ver si conseguimos más un orden, ¿no? Vale. Lo del combustible, al final estoy gastando plata al pedo, ¿no? Vamos a ir a ver. Vamos a ir a ver. Ranura 3. Sí, y... ¿Por qué no puedo... Ah, añadir... Cisterna. No sé. Voy a probar. ¿Ves este camión carga? Este es el camión que carga. Seguir. Y se mete adentro. Y ahí se queda. Parece ser que no hay retrasos. Parece ser, ¿eh? No sé. El de las maletas se mueve, pero el otro no se mueve. No veo los camioncitos de cisterna acá. Yo no entiendo lo de las cisternas. A ver, la lógica mental me dice... ¿Para qué voy a tener un coche cisterna si están las tuberías? ¿No? Esa es mi lógica, ¿eh? Mental. Vale. Estoy haciendo un poquito de plata, ¿eh? Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ah! Creo que ya lo estoy entendiendo. Beneficio 27. Creo que ya lo estoy entendiendo. Creo, ¿eh? No estoy muy seguro. Creo. Creo. Esto... Esto no sé si me va a dar plata. No lo sé si eso me va a dar plata. No tengo ni idea. No tengo retrasos, ¿eh? No tengo retrasos. ¿Qué hago? ¿A grande o el...? ¿Qué es lo que más dinero me da? Ingresos. Venta por menor. ¿Qué es esto? Inventario por menor, cafetera, frigorífico. Personal. Ingresos por personal. Tarifas de pista, tarifas de terminal, material, combustible. ¿Qué tal por menor? Vale. Bueno. Está en velocidad 2, ¿vale? Vamos a estudiar a ver qué... ¿Qué coño yo pongo acá? Pasaré la mecánica. Me encantaría. Vale. Voy a ver si el tema de hacer... A ver, si agrando el aeropuerto tengo que poner un hangar más grande. Porque si no, no me... No le dan abasto los coches, ¿vale? No me dice el... ¿Por qué? Para subir el estatus del aeropuerto. Eso es lo que no me dice. Suelos, herramientas, carreteras, pista, carreteras, herramientas de dirección, amplificador, mucha plata aquí, mucha plata. A ver, ¿qué puedo? Ah, en bar. Bar pequeño. Me gustaría poner esto. A ver si yo puedo hacer un poquito más de ingresos. Lo que pasa es que para eso tengo que construir. ¿Me entienden, no? Y me va a costar la vida construir. Vamos a hacer cimientos. Mira. Mira lo que cuesta. Mira lo que cuesta. Podría hacerlo acá. 73. 70 y pico. 78, 79. No sé si hacerlo así o para abajo. 26. 83, 88. Vale. Vamos a darle ahí. A ver qué onda. Vamos a darle ahí. A ver si puedo poner negocios. La idea es poner negocios, vender más cosas, ¿entendés? Con el tráfico que tengo de gente. No sé. Es la idea. No lo sé. O mover los asientos de acá a acá. Y acá ponernos negocios. No lo sé. Lo estoy mirando. No lo sé. Tendría que poner suelo, la verdad, también. Porque soy un cutre. Soy un choto. Soy un choto. Vale. Esto también lo tendría que mover, ¿no? Clase turista. Clase turista. Primera clase. Mira, desmantelame. Opa. Sí, voy a tener que poner otro, ¿eh? Vale, desmantelame esto. Con urgencia. Y esto se llama... Mostrador de facturación. Vamos a probar. Vamos a poner... Vamos a poner... Mostrador. Mostrador. 1200. Pues nada. Urgente. Necesito esto, por favor. Vamos a poner la cola. Esta cola va aquí. Ahí está. Y esta se va. Vale. Y va una cola aquí. Me puso urgente, pero nada. No, no me hacen ni cosa. No me hacen caso. No me obedecen ni nada. No me hacen ni... Caso. ¿Qué son policías? Un policía. Ah, no. Son pilotos. Piloto. Ah, mirá vos. Van los pilotos también. Mirá vos. Qué interesante. Eh, nada. No. Le pongo cáncer. Ah, porque esto seguro que está urgente. Vale. Normal. Perdón, eh. O error mío. Disculpenme. 37.000. Muy bien. Tienen unas colas. Información y sed. Tienen. Información y sed. Valija. Entorno. Valija. Ah, no. Vejía. Pero si tenés el baño, tarago mental. Entorno. Entorno. Se queja mucho por el entorno. Aburrimiento, cansancio, vejía. Información. Le falta información, eh. Ahora vamos a arreglar eso un poquito. ¡Bien! Gracias, guacho. Al fin. Uy. Ah, no, querido mío. Ah, no sé si me lo vas a cobrar o no me lo vas a cobrar. Espérate. Abortar y reconciliar. ¿Eh? Perdón. ¿Qué dijo? Asignar acá. No sé. Mostrador. ¿Y qué lo puse? Gratis, entonces. Urgente. Me falta acá, transportador. Gracias. Y esto también es urgente. Es urgente, mami. Es urgente. Es urgente, mami. Es urgente. Muy bien. Asignar ahí. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner acá. Asignar. Vamos a poner primera clase. Este le vamos a poner turista. Esta le vamos a poner turista. Esta le vamos a poner turista. Y esta le vamos a poner turista. Perdón. Turista. Creo que vendría a ser primera clase. Vamos a ver cómo se comporta. Vale. Hay mucho de turista. Sí. Mucho turista. Vale. Asignar a turista. Ahí está. Sí, porque si no. Con lo que estoy viendo. Primera clase no hay mucho. Vale. Bien. Perfecto. Muy bien. Así me gusta. Vamos con esto. Y vamos con esto. Vale. Desmontame esto. Y desmontame esto. Dos papeleras. Desmontame. Vale. ¿Y ahora qué hago? ¿Desmonto la pared? Yo creo que sí. Tengo que desmontar la pared. Sí. Desmontame la pared. Muy bien, señores. Objetos. Operaciones. Operaciones, ¿era? Estructuras. No. Cafetería. No. Comercios. Gracias. Bar pequeño. Bar grande. Bar pequeño. Bar grande. Vamos a ver qué tal. Bar pequeño. Bar grande. Esto no. Porque esto es pequeño. Había más acá esto, ¿eh? Acá. Kiosco de sushi. Mira. Vale, ok. Kiosco de snack. Ok. Kiosco de sushi. Kiosco de snack. Mira, este es igual. ¿Esto qué es? Kiosco de comida saludable. Perfecto, mira. Pumba. Y kiosco de café. Bien. Perfecto. Así. Y kiosco de sushi acá. Y me voy a gastar toda la plata, ¿eh? Y kiosco de postres. Y esto es un... Kiosco de café. Cancelo. Y vamos a echarle ahí. A ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a probar. Vamos a probar. Yo quiero probar. Si no pruebo, no lo sé. Vale, ok. Asigna esto una cocina para cumplir los pedidos. Asigna una cocina para cumplir los pedidos. Asigna una cocina para los pedidos. Vale, yo tengo una cocina. Asignar cocina. Asignar cocina. Asignar cocina. Esto no necesita cocina, ¿ves? No te lo dice. No te lo dice. Este no. Y este tampoco. Este no te lo pide. Vale, ahora vamos a desmantelar esto. Espérate. Desmantelar. 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 Vale. Ahora vamos a poner acá bancos. Esto es marketing puro, eh. Puro y duro. esto es marketing puro y duro, así nomás se los digo asignar, cocina vale, entonces el problema es que tengo yo ahora que me parece que tengo solo una cocina y me parece que no sé si va a dar abasto esto ¿puedo contratar cocinero a otro? la gente cuando se aburre aquí, cuando está aquí sentada y se aburre se va a comprar comida que la ve la comida y cuando la ve le llama mucho la atención este por qué y el cocinero, ¿qué? ¿dónde está el cocinero? es que no lo veo yo al cocinero ¿dónde está el cocinero? 7 no sé si 7 8 8 8 8 8 ¿cómo cargan el móvil? ¿se tienen una ambición ahí para cargar el móvil? no sé qué pasó ah, atasco y bueno, loco ¿qué querés que te diga? atasco atasco hay atasco y bueno, hay atasco en todos lados hay atasco vale no sé, estoy probando a ver si gano dinero si no gano dinero no lo sé la idea es probar eso ¿viste? si no lo pruebo no lo voy a descubrir no funciona muy bien la verdad funciona mejor el bar lo que pasa es que la cocina ah, tengo que poner una puerta claro, qué boludo que soy si no tiene que dar toda la vuelta ¿no? creo yo si no tiene que dar toda la vuelta me imagino la cocina es muy pequeña eso es verdad el cocinero lo tengo no sé no sé no sé si no sé debería debería sacar estas máquinas y dejar esto es que no lo sé no tengo ni idea bueno yo veo que cada vez gano menos dinero a mí me gustaría que sea como ringware ¿no? esto vos seleccionas este objeto y decís instala esto acá y no tenés que desmontando montando desmontando montando ¿saben qué? 12.000 ahora no sé ¿y esto cómo va? en principio va bien hay más turistas que otra cosa que primera clase primera clase no hay mucho está bien es bueno saberlo ¿viste? porque si no se sabe me gustaría no sé yo haría como los parques de atracciones la salida de esta salida acá esta salida a meterle todos estos negocios acá que pasen sí o sí por el grande el que no quiera comprar no compre pero ahí está me parece que es como hay mucha gente ¿no? que quiere subir al avión por lo que estoy mirando mira mira acá se quejan de información y entorno vale no sé voy a poner suelo qué sé yo no me gusta poner decoración porque no me da dinero alfombra vamos a 50 esto me parece que es un gasto de dinero al pedo al pedo al pedo me parece que es al pedo me parece estructuras confort decoración cafetería comercios todo construcción suelos gracias el más barato mostrar un migón suelo por 50 no vale todo 50 ah no mira alfombra 30 alfombra 50 50 50 50 50 o 50 podrían poner uno más barato ¿no? una nueva categoría todo 50 que gasco de vida vale ¿cuál era el de 30? alfombra de 30 se va a notar y esto no sé qué es lo que está en el suelo no sé qué es no sé qué tipo de suelo es no lo sé que yo te pondría suelo normal a ver vale todo igual ¿no? yo pondría a ver qué pondría en el agroguerdo de piedra son 7000 loco es una locura vale esto así ay de verdad a ver qué pasa si yo pongo esto acá que es mucha plata loco todo esto ¿y cuál era? entonces vale el de piedra cuadraditos te lo tendría que guardar al modelo o algo así mejorará el entorno no lo sé que no sé ¿qué quieren? un pene en el medio del aeropuerto con vistas al mar ¿qué quieren? coño si yo cuando voy en un aeropuerto lo que quiero es subirme al avión no me importa el entorno eh los pariós que la gente de verdad tiene unas necesidades que no 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 ay no es lindo el aeropuerto pero vos ¿para qué vas al aeropuerto pedazo de pelotudo? ¿vas a tomar un avión? o a ver las decoraciones eso es como el que va al mecánico dice ay no ese mecánico no me gusta está muy sucio el tipo no el taller es una mugre está todo grasiento ¿y qué crees boludos? es un empenganico ¿qué crees que te lleve barbijo y guante como los cirujanos? ay de verdad si es que ay madre amor hermoso si acá lo que importa es el servicio el servicio es una mierda pero bueno siempre se puede mejorar pero quiero mejorar el servicio antes que la que la que la boludez esta del coso a ver ¿qué tengo para investigar? madre a ver inspecciones inserciones calle de rodaje unidireccional camino de sola dirección escalera mecánico mirá lo que sale la escalera mecánica loco de la cabeza informes de crédito reducción del impuesto sobre el tren logros me saltaron dos logros que no sé qué son logro por obligar reducción del impuesto de la propiedad a la mierda sistema de qué? gate control 15.000 investigar operaciones SO expandir terreno me interesa sistema de tren ligero acceso a multicarril múltiples zonas de recogida y entre no sé qué puerta de reserva no sé cuánto las puertas de reserva para utilizar para mejorar las operaciones en el aeropuerto reduce el número de vuelos cancelados y retrasados vale me gusta dale para allá mejorar el autobús eso sí porque cuando tenemos vuelos retrasados vamos a mejorar la 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 esto a ver yo sí tengo que construir una pista la construiría acá abajo bien grande vale y iría o acá más grande acá del costado y llevaría todos los aviones a esta pista ¿entendés? creo yo yo no sé por qué hay retrasos ahora ¿hay algo para mejorar el sistema de de clima? ¿qué me estás haciendo ahora? está muy bien vale a ver haceme esta parte que rápido la hace ¿cómo va el entorno ahora? pedazo de marmota este voy a poner todo el aeropuerto igual ustedes lo saben yo no me voy a gastar no me voy a gastar más y así se va a quedar por lo menos donde pasa donde pasa la gentusa es lo que dice es un mundo de gente esto che comprarán algo esto café 36% tostadas aguacates 98% limonada con gas 50 cola 50% 94% los donuts como le gustan los donuts a la gente la puta madre que los pario che el café es muy caro vamos a poner 5 el café el café es muy caro bajamos el café quédate quieto ratón 8,50 100% no hay tostadas 95% el sushi los donuts y este era vale este con 50 también baja el precio 5 euros bar pequeño no sé bajo el precio a ver si ya terminamos de construir o qué ahora me falta esta zona de acá vale suelo ¿cómo se llamaba esto? nunca me acuerdo el nombre ya corto piedra piedra los baños se van a quedar así no los voy a tocar para nada información información y arreglo esto y me voy te voy a meter una información ahí 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 una información ahí una información ahí y acá no sé si tiene información pero te voy a meter otra por acá te voy a meter otra por acá si me tenés la verdad me tenés la bola por el suelo con la información te voy a meter una información por acá Y mirá Te voy a meter una información por acá Una información por acá Y ya con eso ya me tenés que dejar Tocar los cataplines, ¿no? A ver, no sé yo Digo, ¿eh? Una cosa ahí Como Digo yo Tengo cancelaciones Mejora de autobuses Por momentos tengo mucho dinero Y por momentos se me va todo al carajo El bar funciona más Que estos negocios de porquería Creo yo, ¿eh? A mí me da la sensación esa Pero no lo sé Bueno, ya me comentarán algo ustedes ¿No? Voy a juntar Creo que voy a juntar Plata para otra pista, ¿no? Ah, no, porque el problema No son las pistas El problema son las puertas Nada, tengo que seguir poniendo puertas, chicos Tengo que poner Seguir poniendo puertas Sí, voy a hacer eso Voy a poner puertas Voy a poner puertas Mmm Voy a poner puertas Nada, voy a agrandar en la parte esta El aeropuerto Y voy a poner más puertas Voy a poner más puertas Porque las cancelaciones son las puertas Así que nada Pasamos, guardamos partida En el 13 Y nos vemos mañana Bueno, voy a grabar otro Porque ahora estoy haciendo así Estoy grabando dos por día De la serie de una serie Ayer grabé dos de transport Hoy grabó No, ayer no grabé dos Sí, ayer grabé dos de transport Hoy dos de sim Hay por mañana Dos de transport Y así Besitos Cuídense Pórtense bien Eso estamos viendo en el próximo capítulo Que es el siguiente Leeré comentarios atrasados Chau, besitos